Te vi bonita mi amor Te vi bonita Porque al mirarte muy linda Te vi Yo ya no puedo mirarte De otra forma Porque de día y de noche Pienso en ti Cuando dijiste ayer Que me quería Al momento me enamoré De ti Vente conmigo chaparra Bonita Y disfrutemos del paisaje aquel Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te ve Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el arroyito? ¿Por qué no vamos hasta el Vayaquil? Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te ve Y desde entonces mi amor te entregué ¿Por qué no vamos hasta el arroyito? ¿Por qué no vamos hasta el Vayaquil? ¿Por qué no vamos hasta el Vayaquil? ¿Por qué no vamos hasta el Vayaquil? Donde crecimos hermosa mujer Y desde entonces te empecé a querer Y desde entonces bonita te vi Y desde entonces mi amor te entregué Vayaquil 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 Gracias por ver el video.